¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es un artículo de opinión? ¿Quién lee artículos de opinión? Un artículo de opinión es un texto en el que el escritor, llamado articulista, expresa su opinión sobre un tema de actualidad. Además de opinar, valora y analiza el tema. Los lectores de artículos de opinión suelen ser gente preocupada por las noticias de actualidad, personas que buscan diferentes puntos de vista sobre un tema y que los orienta a formar sus propias opiniones. No buscan solamente información sobre el tema, sino opiniones personales y los argumentos que han llevado a los articulistas a esa conclusión. Normalmente, quienes escriben artículos de opinión son periodistas o especialistas, pero no es necesario ser uno u otro para escribir un artículo de opinión. Cualquiera puede hacerlo. Basta con conocer el tema, tener claridad sobre la información que se exponga y darse la oportunidad de exponer sus opiniones al respecto. Un articulista suele tener total libertad de expresión. Elige el tema, el tono y el punto de vista. Por supuesto, la fama del articulista tiene mucho que ver para persuadir a los lectores. Casi todos los periódicos tienen en sus páginas de opinión articulistas reconocidos por su trabajo, lo que aumenta el prestigio de los diarios nacionales. Previo a la publicación de los artículos de opinión, hay un trabajo muy importante, el cual hace posible que podamos leer estos textos, ya sea en la prensa escrita o en digital. A esta parte del proceso se le conoce como edición. Para entender un poco más sobre el tema, escuchemos a Pablo Chávez, quien es maestro en periodismo y asuntos públicos y que se ha desempeñado tanto como reportero y justamente como editor de prensa. Gracias, Pablo, por platicar con nosotros. Nos gustaría que nos contaras en qué consiste el trabajo de un editor. ¿En qué consiste el trabajo de un editor? Pues es una muy buena pregunta, ya que el trabajo de un editor es aquella persona que va a estar revisando los textos periodísticos o los textos en revistas que se van a publicar. Los editores lo que tienen que hacer es revisar, leer a conciencia el trabajo, ver que sea claro, sea preciso, sea conciso, las ideas no sean confusas, venga bien redactado. A veces a los reporteros se les puede ir un dedazo, pero no se les puede ir una falta de ortografía, aunque nos encontramos casos en donde hay faltas de ortografía. Y nuestra labor es corregirlas, es a veces modificar, respetando siempre el contenido y la idea principal del trabajo, modificar a veces un párrafo porque puede ser inentendible, no puede ser muy claro o llega a ser muy confuso. Y muchas veces el editor le llama al reportero para preguntarle, oye, ¿qué quisiste decir aquí? El trabajo de un editor también quiere decir verificar, verificar la información, verificar que las citas textuales sean las correctas, verificar que las cifras sean las indicadas, que no haya error en ellas. Y otro de los trabajos que hace es hacer los encabezados, que en el árbol periodístico se llaman cabezas. Las cabezas que vienen en los textos es la parte principal del texto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el gancho. Si una cabeza es muy buena, va a motivar a que el lector se detenga a leer el texto completo. Si la cabeza es muy vaga, es muy simple, va a provocar que el lector simplemente no le haga caso. Es una tarea realmente interesante, pero, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con artículos de opinión. ¿Hay alguna diferencia en este caso? Pues mira, el trabajo es muy parecido, es muy similar, salvo que la única diferencia es que con el reportero tú nada más le hablas para consultarle, para precisión de datos, precisión de cifras, que esté consciente de que la cita textual lo que dice es lo que dijo el entrevistado. Pero cuando estamos hablando de artículos o de columnas, eso es muy diferente porque ahí no puedes interferir o no puedes meterle mano al texto como tal. O sea, no puedes cambiarle las ideas, no le puedes cambiar palabras, tienes que respetar porque es el punto de vista de otra persona. Por eso son géneros periodísticos y opinión. Ahí uno como editor lo único que puede hacer es llamar al creador del texto, al columnista o al articulista o al colaborador y plantearle el tema. Decirle muchas veces, oye, ¿sabes qué? Este párrafo no lo entiendo o no está muy claro. Tú dime, ¿me mandas un nuevo párrafo? O yo te propongo que le podemos hacer esta modificación. Dependiendo de la persona, te puedes decir, adelante, me gusta tu idea, mételo así. O él te dice, ¿sabes qué? Dame cinco o diez minutos y ahorita te mando una columna o un artículo ok, ¿no? Ya con estos cambios. Y para eso se aprovecha también porque luego en los medios impresos tienen un espacio determinado para la publicación de estas colaboraciones. Entonces, a los columnistas se les dice, ¿sabes qué? Un ejemplo, tu artículo o tu columna no tiene que ser más de tres mil caracteres. Entonces, se deben de ajustar porque son tres mil caracteres, porque es el tamaño que se tiene destinado para que entre el texto completo en ese espacio designado. Cuando no pasa, cuando se llegan a pasar, se les vuelve a marcar o se pone en contacto con los columnistas para decirles o le cortas tú o si no se le puede cortar al texto, lo que se hacía en las viejas redacciones, se le da punto hasta donde termine, pero se le incluye un código QR. ¿Para qué? Para que en el código QR, cuando la persona quiera enterarse de toda la información, escanea ese código y lo va a trasladar a la página de portal de la empresa, bueno, del medio en turno, y ahí va a poder leer completo el texto. Lo que también se hace es, por ejemplo, en las cabezas o en los encabezados. A veces los colaboradores mandan cabezas muy grandes que no se apegan al tamaño que se tiene designado, ¿no? Porque ustedes saben que los medios tienen un espacio designado para publicar la información. Entonces, lo mismo, se les pide que si por favor ellos pueden editar su cabeza o en su defecto ya uno tiene una propuesta de cabeza alterna, claro, siempre tratando de respetar al máximo la idea del columnista. Esa es la gran diferencia que hace el editor cuando revisa una columna o un artículo que cuando revisa el trabajo de un reportero. Como pudimos darnos cuenta, la labor del editor en un texto argumentativo tiene particularidades, ya que la edición se hace de común acuerdo con el autor. Escuchemos ahora al alumno Rubén que plantea la siguiente duda. Un gusto saludarlo, maestro Pablo. Envío un artículo de opinión sobre un tema que es muy recurrente, los teléfonos celulares en las clases. Me gustaría escuchar sus comentarios. Gracias Rubén. Realmente el tema cumple con actualidad y estoy seguro de que generará polémica por las diversas posturas. Pero, ¿qué les parece si escuchamos al maestro Pablo para saber qué es lo que tiene que decirnos sobre el trabajo de Rubén? Miren, por ejemplo, aquí tenemos el caso de un alumno que se llama Rubén. Él nos manda este texto. De entrada, cuando vemos el encabezado, pues es una cabeza muy larga. El uso del celular en el salón de clases, una ayuda o una distracción. Para un medio impreso, esto es una cabeza enorme, tiene que ser un poco más corta. Aquí lo que nosotros le podemos proponer a Rubén es hablarle y decirle, oye, tu cabeza es demasiado larga, ¿crees que nos la podrías aportar un poco más? O darle una propuesta. A lo mejor mi propuesta, y lo voy a manipular aquí en el texto, sería, no sé, celular en el salón de clases, una ayuda o distracción, o le quitamos la palabra ayuda y puede ser esto. Es más clara, más concisa. Pero bueno, esa es la propuesta. Al final de cuentas, si se dan, si ven, estamos respetando la idea principal. No le cambiamos nada. La idea principal era esto. Si el celular, este aparato, en el salón de clases puede ser benéfico o no, aquí lo tenemos, ¿no? Gracias, Pablo. Y aquí hay que resaltar eso que se menciona. Los encabezados o cabezas deben ser breves, atractivas y contundentes. ¿Qué opinas, Rubén? Lo del encabezado, la verdad es que sí lo había pensado, pero opté por dejar la idea completa. La última opción que propone me gusta. Se dan cuenta cómo, a pesar de usar menos palabras, la idea es totalmente clara de el uso del celular en el salón de clases, una ayuda o una distracción, una cabeza con 14 palabras quedó acordado con Rubén en únicamente 9. Celular en el salón de clases, ayuda o distracción. Escuchemos si hay algún otro comentario. Ahora pasemos al texto. Aquí nos dice, el celular, una herramienta que los adolescentes en la actualidad hemos sabido utilizar de una manera impresionante, la cual nuestros padres son los que nos facilitan el acceso a esta herramienta. Bueno, lo primero que podemos encontrar aquí es la repetición de palabras herramienta y herramienta, que eso es lo de menos, pero si se dan cuenta, le falta un conector o le falta una idea, porque brinca de una idea a otra. Entonces, aquí la propuesta nuevamente es que se le invita a Rubén a decir si nos puede modificar ese texto, porque a lo mejor tenía una idea clara, o a lo mejor se le puede hacer una propuesta. La propuesta podría ser el celular, una herramienta que los adolescentes en la actualidad hemos sabido utilizar de manera impresionante, y aquí puede ser este mismo o en los tiempos que nuestros padres o que nos permitieron o que nos han dado la facilidad de tener estos aparatos como un auxiliar para nuestros trabajos. No sé, aquí principalmente yo creo que sí es importante hablar con el autor del texto para que él aclare bien su idea, porque yo lo estoy entendiendo de esa manera, pero a lo mejor él temía otro concepto o quería dar otra explicación. Aquí en el trabajo de visión, cuando son este tipo de notas, bueno, de artículos o de editoriales, sí se consulta directamente con la persona. En el caso de cuando es un trabajo reporteril, pues ya el editor ya se encarga de meter mano, porque al final de cuentas, el editor es conocedor de todos los temas que se están llevando a cabo. De acuerdo con lo que escuchamos, el uso de sinónimos es fundamental para evitar la repetición de palabras, así como el de nexos para darle un sentido más claro a la exposición de las ideas. Pero bien mencionó Pablo, al ser un artículo de opinión, él como editor sugiere, y es Rubén quien debe tomar una decisión. Rubén, ¿estás por aquí Rubén? Ya veo, gracias por la sugerencia, lo trabajo nuevamente y se los hago llegar. Muy bien, pues demos tiempo a que Rubén trabaje, con base en las sugerencias, en la relectura y revisión de todo su texto. Mientras tanto, hablemos de la publicación. Ya nos comentaba Pablo que hay posibilidades a través de diversos medios, en el caso de los impresos o digitales. Actualmente estos últimos han sumado mayor número de lectores, por lo que optar por los medios electrónicos para difundir en nuestra comunidad escolar sería una buena decisión. Escuchábamos también la conveniencia del espacio de los medios electrónicos, por lo que podemos ponernos de acuerdo con nuestras maestras y maestros para que a través de las plataformas donde se comunican con nosotros, tengamos la posibilidad de compartir nuestros artículos de opinión. Platicando con ellos, nos pueden especificar cómo subirlo o enviarlo para que sean ellos quienes nos apoyen en la gestión y administración del espacio en la plataforma. Regularmente les pedirían que sean en formato PDF, lo que garantiza que el formato se mantenga tal cual fue escrito por el autor. En los procesadores de texto, muchas veces por la configuración de los equipos pueden aparecer distorsionados. Otro detalle importante es que, obviamente, el artículo de opinión debe ir firmado por el autor, pues él o ella es responsable de esa opinión que está expresando. Regresando al tema de la tecnología, veamos lo que nos presentó Rubén. Observaremos el texto original y las modificaciones que realizó. El primer párrafo, como ya escuchamos en voz de Pablo, dice El celular, una herramienta que los adolescentes en la actualidad hemos sabido utilizar de una manera impresionante, la cual nuestros padres son los que nos facilitan el acceso a esta herramienta. Con los cambios quedó así. El celular, una herramienta que los adolescentes en la actualidad hemos sabido utilizar de una manera impresionante, gracias a la ayuda de nuestros padres, quienes son los que nos lo facilitan. Si observamos, la idea es más clara y se omiten expresiones que en el primer párrafo se podrían interpretar como la culpa es de los padres por proporcionarnos los teléfonos. Revisemos el segundo párrafo, original. En ciudades como Cataluña se han propuesto el reto de integrar el uso del teléfono celular en las aulas como un recurso educativo, para así poder enseñar a las niñas, niños y adolescentes a hacer un uso correcto. En mi opinión, esto sería un reto bastante difícil porque los niños, niñas y adolescentes solo lo utilizamos para las redes sociales y videojuegos, por lo que sería difícil, incluso imposible lograr un uso correcto en los salones de clase. Aquí se optó por el punto y seguido para separar ideas y se modificó el orden sintáctico de por qué los niños, niñas y adolescentes solo lo utilizamos, quedando porque solo lo utilizamos sin repetir el sujeto que ya se había mencionado anteriormente en el mismo párrafo. En ciudades como Cataluña se han propuesto el reto de integrar el uso del teléfono celular en las aulas como un recurso educativo, para así poder enseñar a las niñas, niños y adolescentes a hacer un uso correcto. En mi opinión, esto sería un reto bastante difícil porque solo lo utilizamos para revisar las redes sociales y jugar con los videojuegos, por lo que sería difícil, incluso imposible, lograr un uso correcto en los salones de clase. En el tercer párrafo, una ley para el siglo XXI, así calificó la legislación el ministro de Educación francés Jean-Michel Blanquer. Dicha legislación prohíbe la presencia de celulares en las escuelas, legislación con la cual estoy de acuerdo, ya que así los alumnos pondríamos más atención a las clases teniendo un mayor aprendizaje. Rubén optó, siguiendo los consejos del editor, por dividirlo en dos, además de organizarlo sintácticamente en el orden sujeto, verbo y predicado. El párrafo uno, mientras que para el ministro de Educación francés Jean-Michel Blanquer, el uso de los móviles tendría que ser una ley para el siglo XXI. Con esta propuesta se prohíbe la presencia de celulares en las escuelas. Y el párrafo dos, donde además expresa su acuerdo. Con esta legislación estoy de acuerdo, ya que así los alumnos pondríamos más atención a las clases teniendo un mayor aprendizaje. Avancemos. Las ventajas que tiene el uso del celular en el salón, según la Universidad Dínamo, son aprender a hacer un buen uso de la tecnología, acceso a internet en todo momento, uso de herramientas educativas tecnológicas, aumento de la motivación y participación, permite realizar el seguimiento del método de enseñanza-aprendizaje. En esta sección, vemos que además agregó nuevamente un acuerdo y originalmente no lo mencionaba. Si bien se sobreentiende, pues lo menciona como ventajas, vale la pena expresarlo. Las ventajas que tiene el uso del celular en el salón, según la Universidad Dínamo, en Aguascalientes, México, son aprender a hacer un buen uso de la tecnología, acceso a internet, en todo momento, uso de herramientas educativas tecnológicas, aumento de la motivación y participación, permite realizar el seguimiento del método de enseñanza-aprendizaje. Ventajas con las cuales concuerdo, pues podrían ser útiles para motivar a los estudiantes a ser más constantes en sus estudios. En el párrafo que sigue, vemos que originalmente estaba aquí el acuerdo de la idea anterior. Ventajas con las cuales concuerdo, pues podrían ser útiles para motivar a los estudiantes a ser más constantes en sus estudios. Pero por mi parte, no cambiaría lo que es un maestro por una aplicación que me enseñe. No cambiaría un cuaderno y una pluma por alguna aplicación para realizar los trabajos. No cambiaría una buena charla de compañeros en el descanso por un chat. Ahora revisemos y, si el acuerdo ya se había expresado en el párrafo que leyó Joshian, este quedó así. Por mi parte, no cambiaría lo que es un maestro por una aplicación que me enseñe, ni un cuaderno y una pluma por alguna aplicación para realizar los trabajos, ni una buena charla de compañeros en el descanso por un chat. El que sigue es un párrafo muy largo. Por otro lado, la prohibición de los celulares en el salón de clases, a mi criterio, ayudaría a evitar el pubing, que es la acción de solo prestarle atención al teléfono, en lugar de a las personas con las que estamos acompañados. Y en mi experiencia personal, esto es cierto, ya que ves alrededor y todos tus amigos están en sus celulares como si fuera lo único en el mundo, lo cual me provoca cierta incomodidad, ya que la tecnología, en lugar de ser nuestra aliada, parece estar dominándonos de una manera impresionante que hace parecer que dependamos de ella. Si no, no somos nadie. Que quedó dividido en dos. El primero, por otro lado, la prohibición de los celulares en el salón de clases, a mi criterio, ayudaría a evitar el pubing, es decir, la acción de solo prestarle atención al teléfono, en lugar de las personas con las que estamos acompañados. Y el segundo, en mi experiencia, esto es cierto, ya que ves alrededor y todos tus amigos están en sus celulares, como si fuera el único en el mundo, lo cual me provoca cierta incomodidad, ya que la tecnología, en lugar de ser nuestra aliada, parece estar dominándonos de una manera impresionante, que hace parecer que dependamos de ella. Si no, no somos nadie. A continuación, observemos que Rubén usa una cita. ¿Qué ironía de la tecnología? Mientras nos acerca a las personas más lejanas, nos aleja de las más cercanas. Esta frase de un famoso personaje infantil femenino de las historietas es una de las frases que más me hace reflexionar acerca de cómo estamos usando en la época actual la tecnología, ya que mientras podemos conocer a mucha gente por medio de la tecnología, esta misma nos está alejando de las personas más cercanas, como nuestra familia y nuestros amigos. Quiero aclarar que en la cita se omitió el nombre del personaje, pero se hace referencia a la caricatura de la cual se tomó dicha frase. Por otro lado, se omitió una redundancia y quedó así. ¿Qué ironía de la tecnología? Mientras nos acerca a las personas más alejadas, nos aleja de las más cercanas. Esta frase de un famoso personaje infantil femenino de las historietas es una de las frases que más me hace reflexionar acerca de cómo estamos usando en la época actual la tecnología, ya que mientras podemos conocer a mucha gente, esta misma nos está alejando de las personas más cercanas, como nuestra familia y amigos. Finalmente, el cierre del artículo. El celular, un arma de doble filo con la que convivimos hoy en día, que si bien nos puede ayudar en todas nuestras tareas escolares y puede ser una gran herramienta para la educación, a la misma vez nos puede crear una realidad falsa en la que empezaremos a vivir. Y si no cuidamos nuestro uso de esta herramienta, las consecuencias podrán ser irreparables, teniendo que depender de ella en un futuro no muy lejano. Aquí las modificaciones que hizo Rubén tienen más que ver con el uso de puntuación. El celular, un arma de doble filo con la que convivimos hoy en día, que si bien nos puede ayudar en nuestras tareas escolares y ser una gran herramienta para la educación, al mismo tiempo nos puede crear una realidad falsa en la que empezaremos a vivir. Y si no modificamos el uso de esta herramienta, las consecuencias serán irreparables al depender de ella en un futuro no muy lejano. Veamos el texto en la forma en que podría aparecer publicado. Dentro de las observaciones generales que el editor hizo al articulista están las siguientes. El uso de un lenguaje más sencillo facilita mucho la redacción. Recuerden armar sus oraciones de acuerdo con sujeto, verbo y predicado. Revisar los signos ortográficos y acentos. Muy bien. A lo largo de la sesión vimos que el trabajo de edición debe ser muy cuidadoso para sugerir mejoras, pero sin influir en lo realmente importante, la opinión del articulista. El reto de nuestra sesión consiste en trabajar con un artículo de opinión que hayan redactado. Soliciten a un compañero o compañera que funja como editor. Y ustedes hagan lo mismo con uno de ella o él. Recuerden que deben sugerir modificaciones de mejora. Recuerden que el trabajo de edición se realiza entre ambas partes con la finalidad de publicar un texto claro, conciso y coherente. Cuando reciban el suyo, valoren las modificaciones y mejoras que les sugieren y realicen lo procedente para que esté listo para su publicación. Finalmente, difúndanlo, para que toda la comunidad escolar conozca su opinión. ¡Listo! En esta sesión trabajamos para editar y publicar artículos de opinión y con ello aprendimos a jerarquizar información para expresar opiniones personales y contrastar ideas. Les sugiero que, para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado, jerarquizar información para expresar opiniones personales y contrastar ideas. Lo anterior para que cuenten con más elementos y podamos editar y publicar artículos de opinión. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna, en la que hemos escuchado sobre, edito y publico mi artículo de opinión. También hacemos extensivo nuestro reconocimiento al maestro Pablo Chávez, a Rubén y a todo el equipo que hace posible que lleguemos a las casas de nuestros estudiantes. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Somos Alberto Ábrego y Josian García. Confiamos en encontrarnos nuevamente muy pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!